Y nos pareció oportuno en esta oportunidad, hoy que es el día de Internet, estar en la capital alterna que tiene nuestra provincia, aquí en la ciudad de Río Cuarto, presentando todo lo que es el programa de conectividad para todo el sur provincial, no solamente para la ciudad de Río Cuarto, sino para toda la región sur. Básicamente, ¿en qué consiste? El programa consiste en avanzar con todas las tecnologías disponibles para lograr vincular a la mayor cantidad de cordobeses. Cuando hablamos de tecnología, es llegar con fibra óptica, con tecnología sin alámbrica, con tecnología satelitales, con tecnología 3G y 4G, para que todos los ciudadanos puedan tener mayor acceso a Internet y esto nos permita poder avanzar en el uso de las nuevas tecnologías. El desarrollo es un desarrollo integral, es un plan a tres años, que persigue el objetivo de dotar de conectividad absolutamente a todas las escuelas públicas provinciales que tiene nuestra provincia en todo el territorio provincial, beneficiando a 650.000 alumnos. También beneficiar a 427 municipios comunes, al 100% de la población y también con un desarrollo de última milla para poder llegar a cada una de las localidades para poder vincular de manera, a través de Internet, a los municipios, a las dependencias del gobierno provincial, a los hospitales, a los centros de salud, a las comisarías, a los servicios de justicia y por supuesto también a todos los centros educativos y culturales que nos permitan entrelazar a través de la comunicación y la conectividad las distintas experiencias de poder llegar a un lugar público y estar conectados a través de una red de Wi-Fi y poder gozar de los beneficios que da el uso, no solamente de las nuevas tecnologías, sino también hacer uso de las redes sociales y poder tener una nueva experiencia en cada una de las visitas que se hacen a las dependencias públicas. ¿De qué inversión se trata para el sur de Córdoba? La inversión para el sur de Córdoba, entre las tareas que estamos realizando en materia de gasotos troncales, que es con el tendido de la fibra óptica, y las inversiones que vamos a realizar vinculando al resto de las tecnologías, estamos hablando de una inversión cercana a los 45 millones de dólares. ¿Kilómetros de fibra óptica? En todo el territorio provincial son alrededor de 5.150 kilómetros de fibra óptica y aquí en el sur provincial son alrededor de 1.700 kilómetros de fibra óptica que nos va a permitir vincular a más de 200 municipios. ¿Se está fomentando desde la cartera la posibilidad de nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones para emprendedores y demás? Bueno, por supuesto, es un área tecnológica en la cual no solamente buscamos la oportunidad de generar nuevas conexiones a redes inalámbricas, nuevas conexiones a internet, sino también trabajar a través de un programa de inclusión digital que está dentro del marco de Conectividad Córdoba, de sensibilizar a distintos emprendedores, como ustedes pueden ver aquí en el ingreso del centro cívico, donde hay cuatro emprendedores que están desarrollando distintas actividades con carácter social que van a beneficiar a muchos cordobeses. Y el acceso a las tecnologías permite este desarrollo. Sin que hablar de la posibilidad de igualar oportunidades a todos los cordobeses, no importa en qué lugar vivan, creo que el uso de la nueva tecnología, el uso de la conectividad, hace que nos dé igualdad de oportunidades para todos los cordobeses, no importa en qué lugar. ¿En cuánto tiempo va a estar todo el tendido de fibra óptica y vamos a estar conectados todos? El programa Conectividad Córdoba es un programa de tres años. Estamos desplegando los primeros tres meses, ya tenemos acciones concretas en el interior provincial y también en la ciudad capital, en todo lo que son los distintos sistemas de gasificación donde nos van entregando la fibra, vamos iluminando y vamos empezando en el desarrollo de la última milla de cada una de las localidades, como les comentaba recién, para poder llegar a cada uno de los espacios públicos. Es un plan a tres años, nuestro principal objetivo de este año es llegar a fin de año con la totalidad de los edificios educativos que tiene la provincia, conectados a internet y a partir de allí puedan generarse los laboratorios correspondientes para que todos los alumnos tengan acceso a esta nueva tecnología y poder vincularse y vivir la experiencia de estar permanentemente conectados. ¿Cómo se hace para llegar a los lugares que no está la fibra o que no va a estar el gasoducto troncal y fundamentalmente a las afueras, digo el norte cordobés o el sur sur, donde son lugares menos habitados y por ahí más inóspitos? Bueno, justamente con la llegada del gas natural, ustedes saben que estamos llegando a lugares realmente poblaciones muy pequeñas que van a tener no solamente el beneficio de tener gas natural, sino también el beneficio de tener internet. Y en este sentido, por eso decimos vincular todas las tecnologías, no solamente la tecnología de fibra óptica, sino utilizar tecnología satelital para poder llegar donde no hay otro tipo de tecnología, y dentro de la tecnología de fibra óptica utilizar tecnología inalámbrica que nos va a permitir generar zonas cercanas a los 25, 30 kilómetros alrededor de lo que es la fibra óptica para generar conexiones de internet inalámbrica dedicadas a un lugar que nos va a permitir avanzar y ampliar más la zona de coartes. Manuel, ¿involucra a empresas privadas para ser servidores en los pueblos? El objetivo que tiene Conectividad Córdoba no es ser prestador de servicios, sino es brindar las oportunidades para que todos los cordobeses puedan tener acceso a conectividad. Y es la garantía de un Estado presente de estar en los lugares donde no hay inversión privada. Ustedes saben que grandes ciudades como Río Cuarto tienen la posibilidad de tener grandes inversiones porque demográficamente compone una zona en la cual hay un mercado que posibilita la inversión. En este caso, la responsabilidad del gobierno provincial es llegar a los lugares donde no hay inversión privada para que igualar oportunidades de los vecinos que viven a esos lugares tengan una oportunidad distinta y una experiencia distinta a partir de poder hacer uso de las nuevas tecnologías. Y en esto estamos con el programa de inclusión digital llegando a cada uno de estos lugares y vamos a seguir avanzando para poder lograr la conectividad a cada uno de los rincones de nuestra provincia, no importa cuál sea el esfuerzo que tiene que hacer el Estado provincial, pero el objetivo es llegar. Por eso es un plan a tres años donde vamos trabajando con mucha disciplina en el cumplimiento de las metas y estamos trabajando junto con universidades, con sociedades civiles, con los municipios y con la comunidad organizada para poder llegar a cada uno de estos lugares.